Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina que ya conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe tener body Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga Ella la vista va a la secicera Una mensurista, que se es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me garpea Presea, dale, presea Que poco son los lindes, mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo pa' Presea, dale, presea Ahora está celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me sé que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos, otra mujer me ardea Presea, dale, presea Que pocos son los hídeos, chay, en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora te esperes pa' porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú comes en todos lados y me presea Si tienes sueño, man, yo te presea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Daddy, ya tú sabes quién acaba de llegar El jefe, David Bosch El líder, tú sabes Cuántas cartas hoy andan fugaz, tan fugaz, eh No es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar Cuántas cartas hoy andan fugaz, tan fugaz, eh No es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar Llevar al cine pa' llevar al amor A cada rato papi dale un call Una refresa con chocolate Sin darte cuenta, te enamoraste Ahora en ella tú confía Te dice que la noche va pa' casa de su amiga Se lleva tu carro, repite los chavos Más pa' que los papi a hacer pejoría Primero busca la ropita en plaza Y te dejo cuidando el nene en casa Sacra la disco papi a darle a tu rea Pa' rea, pa' rea Cuántas cartas hoy andan fugaz, tan fugaz, eh No es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar Cuántas cartas hoy andan fugaz, tan fugaz, eh No es mi culpa que ande fugaz, eh No es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar Sé de la vida desatera Y sabe hacer la movida y escondía si tú la quieras Como se pone cuando el bajo suena, 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 suena A ver, te marco tu suene, mi cara Y ella me dijo que está clara, tan clara Como él tenía ganas, tenía ganas, matamos las ganas Por 위 a la ciudad, tan bootstrap, tan fugaz, eh No es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar Cuántas cartas hoy andan meningitas, tan fugaz, eh Don me culpa que ya me fuga, yo me la voy a llevar Cuántas gatas hoy andan fuga, tan fuga, eh Don me culpa que ya me fuga, yo me la voy a llevar Cuántas gatas hoy andan fuga, tan fuga, eh Don me culpa que ya me fuga, don me la voy a llevar Volven high, volven low, mami damelo, vámonos slow Volven high, volven low, mami damelo, vámonos slow El Yankee en el Joliceo, nuevamente a hacer historia Salto en medio, porque pasamos por encima Tengo todos los estilos, papi, ¿cuál tú quieras? Tiny, Nelly, el musicólogo Carter from the L, talento de barriado Coming soon, el beatbox, el máximo líder, ok Al mejor de todos los tiempos, te voy a comprobar Oíde Cuando a las nenas que andan en la fuga Fascinando el mundo Adiós Gracias.